Gracias, muy buenas tardes. A la lista de robos en Los Ángeles se sumó otro negocio. Esta vez, un delincuente armado ingresó a este establecimiento y robó todo lo que había en la caja registradora. El arma de grueso calibre sostenida por este ladrón sometió a los empleados de este negocio, quienes obedecieron levantando las manos. Entró una persona y abrió la puerta y les enseñó el arma. El delincuente vació la caja registradora llevándose hasta el último centavo de las ganancias de las últimas horas. ¿Por qué obedecer es propio? No, porque lo hubieron armado, creo yo. Todo ocurrió en Hércules Burger, ubicado en el corazón del sur de Los Ángeles. El bloque 6200 de la avenida Broadway, un vecindario calificado como caliente. A mí me han asaltado tres veces y en una sí me marcó mi vida porque me tiraron al suelo y pasaron arriba de mí. Hay muchas historias igual o peor descalofriantes que la de José León, pero en el caso de este restaurante, el delincuente encapuchado esperó a que todos los clientes salieran del establecimiento. Entonces ingresó con la tranquilidad que le brinda el poder asesino de su arma, que no fue detonada, pero sí marcó la vida de los empleados. Nosotros los hispanos somos gente trabajadora y no por eso vamos a parar, o sea, nosotros tenemos que seguir adelante. El delincuente fue descrito como un afroamericano de 20 a 27 años de edad, 5 días de estatura, 170 libras de peso. Si usted lo reconoce, llame a la policía. Desde el sur de Los Ángeles, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.